Y dije que le meten de verdad, pero la realidad es que le falta habilidad, mucha versatilidad, la virtud que Dios nos da, de poder rapear, con sentido y ya la ver rimar, verse guarde más testo, no se vayan a embalar, que el primero que se embala en el piso se va a quedar. No, weedy, weedy, aquí no actuamos funny, honey, aquí actuamos sin pensarlo, no más si se habla de money, esto homie, tú lo ves fronteando con un flow to mommy, en esto lo matamos como le envía y lo hace COVID, tú sabes bien, y con los billetes 100, aquí andamos montaos, aquí nadie coge tren, pregunta por ahí mi pana por si no me creen, estamos demasiado busy por eso es que no nos ven, ninguno me tembara así que dejen su fronteo.